¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Stardew. Vale, chicos, hoy es sábado, día 27 del verano del año 6 y seguimos aquí con Survilina Jr. y con Zekrix, que está por aquí, y Happy, que está por aquí, mira, con el pelo rizado, increíble, increíble. Vale, pues nada, chicos, está todo bastante bien, bastante divertido, tenemos bastantes cosillas. No entiendo qué es lo que pasa aquí, porque tenemos... Ah, vale, tengo cambiadas las cosas del inventario, porque estuvimos arreglando nuestra granja y tenemos una carta de correo de parte de Pam que nos da una pila. Y el reloj, el reloj dorado sí que es algo increíble, me parece impresionante. Vale, bueno, chicos, tarea principal, aumentar nuestra amistad con Penny, que no está en casa hoy, así que, ¿qué os parece si nos vamos a dormir directamente? A ver si mañana aparece por aquí, porque hoy, por lo que sea, no quería estar aquí en casa. Así que, vamos a ver, vamos a ver. Hay otra mejora de la comunidad, decís. Bueno, pues habrá que ir a ver a Robin, a ver qué tiene que decir al respecto. A lo mejor necesito más dinero. Si es así, pues querré pegarme un tiro y ya está. Oye, Penny, ¿qué pasa? Que nos ha abandonado. Las medusas se acercarán pronto. Bueno, vale. No está Penny, chicos, ¿dónde está esta mujer? Está acostada en la cama, no se levanta, ¿qué le pasa? Está deprimida. Mírala, está ahí. Toma un diamante para que te levantes con buen pie. Gracias, me encanta. Hoy no me apetece salir de la cama. Esto no sube, ¿eh? Mal asunto. Bueno, podemos irnos de aquí. Y vamos a ir a ver a Robin, a ver si conseguimos algo, ¿no? Porque la verdad que estaría muy bien, estaría muy bien ver si es verdad que existe esa mejora de la comunidad. La venganza de Penny, chicos, después de haberla abandonado, abandonado es una nueva palabra. Después de haberla abandonado durante nada más que tres años, que la verdad que es poco, al volver, después de habernos ido a por tabaco, pues ya no nos quiere. Y tenemos que recuperar ese cariño porque dice, oye, ¿pa' qué te casas conmigo? Y luego desapareces, ¿no? Está un poco feo. Pues sí, la verdad, no lo vamos a negar. Feo está, pero también os digo que me da bastante igual. Vamos a esperar aquí a ver si llega. Por cierto, ¿qué está pasando aquí? ¿Veis que se le ha ido la pinza al croma? No está fino, ¿eh? No está fino. Chicos, dejadme que lo revise. Porque fino no está. No sé si es algún problemita o algo así. Vale, seguramente así esté mejor. Ya está, arreglado. Bueno, a ver, chicos, tendrá que venir por aquí ahora Robin. Y también se enteró de que te metías en las camas de los demás. Sí, bueno, eso es que eso es difícil que no se enterase. Está mal esto, ¿eh? Pero bueno. No sé qué le pasa hoy al croma. Ahora lo intentamos arreglar. Mejorar la comunidad. 300.000. Interesante. Pues, chicos, eso está hecho, ¿no? Yo creo que podemos sacar los 300.000 en la isla fácilmente. Deberíamos poder. No sé si tengo ya por aquí los cultivos. Sí. Recolectamos. Le seguimos dando regalos a Penny. Venimos a recolectar otra vez. Y con eso ya tendríamos el dinero necesario. Ok. Vale, pues ya está. A lo mejor tenemos que esperar otros 7 días para venir a recolectar otra vez. Pero no es problema porque tenemos que estar saltando días para darle regalos a Penny. O también podemos aprovechar hoy y recoger las cosas que tenemos por aquí. Por ejemplo, las trufas, ¿no? Mira, pues Kete dice que huele mal. ¿Veis lo que dice? Dice, aquí huele mal. De todas formas, es un problema porque, claro, están todos enfadados porque no tienen comida. Es lógico, ¿no? ¿Hay otro avestruz ya? Sí. Pues mira, Guzzi va a ser el avestruz. Guzzi. Otro avestruz. No creo que podamos llenarlo todo de avestruces. Pero bueno, yo que sé. Se puede intentar. Que no os dé pena, Penny, chicos. ¿Eh? ¿Qué pena, Penny? Que no os dé pena, Penny, porque... A ver, no ha recibido tantos regalos seguidos en su vida. Así que tampoco pasa nada, ¿eh? Vale, no sé cuánto dinero vamos a ganar hoy, pero seguro que... Bastante. No todo lo que necesito, pero bastante. Venga. Mañana a Penny le vamos a regalar una esmeralda. Vale, a 300.000 no llegamos, como os decía. Vamos a llegar a 260.000, que está bien. Pero podemos esperar hasta el día 7. Y el día 7 tendremos... Más piñas. Vale. Quiero hacer una mejora de la comunidad. 300.000. Gracias, empezaré mañana. Tu casa debería estar lista en unos tres días. Mi casa. Teléfono. Mi casa. Dice que mi casa debe estar lista en unos tres días, pero yo no sé. ¿Cuánto dinero me ha sobrado? Casi 200.000. Pues mira, es un buen margen de beneficio que hemos dejado ahí en nuestra cuenta. Por si tenemos que hacer alguna cosilla por ahí, ¿no? A ver, ¿estaría bien tener un millón? Pues sí. ¿Por qué? Porque compraríamos el cetro de regreso y ya tendríamos todo, ¿no? Pero eso igual es demasiado. Vale, ¿qué es lo que has hecho, amiga? ¿Dónde ha hecho las mejoras, chicos? ¿Qué es lo que ha mejorado de la comunidad? Vamos a investigar un poco. No veo ninguna mejora por aquí, ¿eh? Ahora mismo. Por ahora está todo igual que siempre. ¿Vosotros veis algo diferente? ¿Vosotros veis algo diferente? Muy buenas, mariposa. Bienvenida. Aquí no sé qué hay que hacer, ¿eh? Feliz lunes igualmente. A todo el mundo. En la montaña. Estoy buscando, ¿eh? Estoy buscando cosas que se han mejorado. Pero yo aquí no veo nada, chicos. ¿Por aquí? No, por aquí ya se podía pasar de antes. Es ese camino, ¿no? El que nos han abierto ahí. Vale, interesante. Hay que investigar un poco a ver qué narices es eso de la estación de tren. La piedra de la estación de tren de la actualización 1.5 porque todavía no lo tengo. Y, por cierto, tengo un calor que me estoy muriendo, ¿eh? Tengo aquí la sudadera puesta. Y hemos puesto la calefacción porque estaba la casa fría y ahora tengo un calor que flipas. ¡Uf! ¡Anda, mira! Este es el atajo. ¡Qué guay del Paraguay! Vale, vale, vale. Entiendo, comprendo. Vale, son atajillos que hay por ahí, ¿no? Que ha sacado. Pues, en principio ya estaría todo. Vamos a llamar por teléfono donde Robin a ver si tiene algo más que ofrecer. Creo que no. A ver, no está Peñoy por aquí. Lo sientes en tu corazón. En algún lugar, de alguna forma, el abuelo está orgulloso. El legado de la temporada 4 es eterno. ¿Qué ha pasado? Me he pasado la mañana reparando algunas vallas. Deberían estar como nubas. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Deberían estar como nubas. 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 ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Alguien me explica lo que acaba de ocurrir? ¿Alguien sabe qué es lo que tengo que hacer ahora? Vamos a la isla a ver qué ha ocurrido Muy buenas, Dalinda, muy buenas También, no sé, alguien más que ha llegado antes por ahí que no sé quién es Estoy flipando con lo que acaba de ocurrir No sé qué ha pasado, pero dice que algo ha retumbado en donde sea Donde quiera que vaya, siempre estaré detrás del telón Asegurándome de que la función es interesante Estatua de la verdadera perfección Hecha de iridio puro A ver en la montaña, chicos ¿Ha sido esto lo que se ha derrumbado? ¿Qué es esto? Una nueva zona, chicos ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Hey, Survilina Junior! Dime Se ve todo tan bonito aquí Estaba pensando en los últimos seis años Hemos pasado mucho juntos, ¿no es así? ¿Sí? Pero mira lo lejos que hemos llegado Tenemos un hogar precioso y una familia próspera Es todo lo que siempre he soñado y más ¡Ay, qué bonito! ¡Mío mío! Voy a llorar ¡Oh! ¿Veis? Aquí sí quieres besos, ¿eh, Benny? Pero luego en otros sitios no ¡Mirás el enano! ¡Mirás el enano! ¡Adiós! ¡Gente, qué chulo! ¡Increíble! Le han puesto un final al juego, gente ¡Qué chulo! Mira, gallina blanca como el caldo ¡Comor! Pollito dorado Pato Conejo Dinosaurio Vaca blanca ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué nos hemos perdido? ¿Cerdo? ¡Oh! ¡Qué chulo, chicos! ¡El final! Se lo han currado un montón con la actualización 1.5, chicos ¡Qué chulo, chicos! ¡Jeje! ¡Mirada, Sirena! Y tremendo cumbión Mago esqueleto Y luego de eso puedes seguir jugando normal Me imagino que sí, ¿no? Nos dejarán ahora seguir jugando, chicos Además hay una única cosa todavía que quiero ver Después de esto, chicos Que ya lo habéis visto, que es esa gallina dorada ¿Por qué no tenemos la gallina dorada? Ha sido un largo camino Te retaste a llegar a la cima Vaya un logro Hemos estado vigilando cada paso en el camino Y me enorgullezco de ello ¿Será el abuelo el señor Key? Buena pregunta Chicos, nos hemos pasado Stardew Valley Vamos a volver a ver ¿Cómo narices conseguimos esa gallina dorada? ¿Será que ahora Marni las vende? Es posible Vamos a comprobarlo y ya está Por cierto, por cierto Está la cosa, la verdad que bastante guay A ver, por aquí ¿Qué pasa si ponemos esto? Mañana saldrá algo ahí Lo veremos también Chicos, vamos a hacer ahí Las pruebas esas de las dos cosillas Parecía que podía poner una escalera aquí Uy, pero no me deja Era como que sí, pero no Bueno, pues lo último ya, chicos Es ir a ver a Marni A ver si nos puede dar orientación Sobre eso que dicen Que es la gallina dorada No sé por qué no la tengo todavía No lo entiendo ¿Por qué dice que tengo gallinas doradas? Si yo aquí eso no lo he visto nunca Es comprar suministros ¡Huevo dorado! Vale Ya está, chicos Tras al haber alcanzado el 100% Nos venden huevos de oro Ahora, ¿el huevo dorado por cuánto se vende? Por 600 cada huevo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Increíble Pero cierto Pues ahora La idea aquí, chicos Sería Poner En este no En un corral nuevo que hicimos aquí Este de aquí Poner A incubar Ese huevete Y para que sea más rápido Lo que voy a hacer es Trasladar a una de las gallinas azules Y Podemos poner Dos Gallinas doradas Al mismo tiempo Listo, chicos Ya estaría Bueno, nos faltaría hacer el corral de babas Y esas cosas Pero Nada Lo que vamos a hacer es saltarnos unos cuantos días ahora Para ver esa gallina dorada A ver cómo es Y Ya está Yo que sé ¿Cuántos días son? Son No sé cuántas horas pone Increíble Vale Vamos a ver quién ha nacido aquí La gallina dorada Bueno Un pollito dorado Ha nacido Bueno Es que esto lo tengo que hacer, gente A ver si entrara entero No Chica de ciudad Va a ser un pollito dorado Yo sé lo que me hago Y sé por qué lo pongo Un pollito Doro Lo cambiamos de hogar Le vamos a llevar a su sitio Aquí Y nada Ahora que Que crezcan Que crezcan los pollitos Aquí hay otro Este pollito dorado Va a ser Va a ser Bueno Alguien ya Nix El último El último Nisca Nisca Una gallina de oro Enhorabuena Y la gallina azul La podemos devolver A su corral Que es Este de aquí El de color azul Pues nada chicos Tenemos Gallinas Pollos de oro Tenemos pollos de oro Lo cual está genial Y Ahora habría que esperar A que crezcan ¿Cuánto tiempo Tardan en crecer? Una gallina dorada Madura tres días Después de la eclosión Tres días A ver cómo es Esa gallina dorada Me resulta No sé Curioso Curioso de ver Mirad Otra esquirla prismática Bueno pues ¿Cuántas herramientas Nos quedan por encantar? Solamente La azada ¿Y la guadaña Se podrá? No lo sé Iremos a probar Me parece increíble Lo de las esquirlas prismáticas Me parece algo increíble Bueno pues Hemos recuperado Nuestro amor Por Penny Bueno el amor Que tenía ella Por nosotros Claro Mira y aquí está La gallina dorada Qué fuerte Anda 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 Tres huevos dorados Y cuatro normales Pero qué me estás contando Amigo mío Estas gallinas son De lo más especial Qué curioso Chicos Qué curioso Vale Solo faltaría Darles de comer A las gallinas Que empiecen a dar producción Llenamos Ese corral Y yo doy Por terminada La temporada Chicos Eh Eh Pero qué está pasando ¿Has recibido True? En serio Chicos A ver Azada de iridio Qué encantamiento Nos han dado Generoso Generoso Vale El encantamiento Generoso Hace un 50% De probabilidad De encontrar El doble de ítems Al cagar Al cagar Iba a decir Al cagar Gente Al cagar Encuentras más objetos Chicos Que lo sepáis Es la clave Al cagar Vaya 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 Ha sido increíble Bueno chicos Ya estaría todo No necesito más Esquirlas prismáticas Tenemos una cara De conejo Increíble Y así vamos a terminar La temporada Con este pedazo De De disfraz Impresionante Ha estado bien ¿Eh? Os ha gustado Yo sé que Si yo la hago Para que os reáis Gente Venga Vamos a ver Chicos El tema De las gallinas De oro Me da 3 de mayonesa A ver Claro Por eso sale rentable Porque ganas 1000 Por cada huevo De oro Es increíble ¿No? Pues tú imagínate Llenarlo todo De gallinas De oro Y Luego hacer mayonesa Pues te forras Te forras Te forras Simplemente Y bueno chicos Yo creo que Ha estado bien Esta aventura Ha estado todo Muy divertido Creo que La temporada 4 Ha durado lo suficiente Y que ha sido Una temporada Increíble Espero Chicos De verdad Que os lo hayáis pasado Pues de una manera Impresionante En esta temporada En esta temporada 4 Hemos llegado Donde Nadie pensaba Que íbamos a llegar A la perfección El 100% Con todos los obeliscos Con el reloj dorado Consiguiendo 13 millones Hemos perdido Hemos perdido El amor de Penny Y lo hemos recuperado Y hemos conseguido El final Del juego Chicos Una cosa que antes No habíamos visto Una cosa que antes No existía Una cosa Pues Que ha venido Con la actualización 1.5 Que es Una actualización Increíble La verdad que es Increíble Porque tiene muchísimo Contenido Y ahora sí que sí Que yo diría Que este juego Está terminado Al 100% Aunque Para mí Desde la versión 1.0 Ya era un juego Con versión final Un juego muy económico Y al mismo tiempo Un juego Super divertido ¿Qué faltaría Por completar del juego? Para mí personalmente Me faltaría Conseguir Pues El Junimo Kart Y el viaje del rey De la pradera Pero eso yo lo haría En Un especial Un día aparte Algún día Pues Abriremos esta partida De la temporada 4 Y nos pasaremos El Junimo Kart Y el viaje del rey De la pradera Por aquello de decir Que hemos conseguido Todo ¿Vale? Que lo hemos conseguido Todo al 100% De verdad Y bueno chicos Vamos A terminar La temporada 4 Como la situación Lo merece Penny ¿Me has perdonado? Pues va a ser que no Y así termina chicos La temporada 4 Sin El perdón El perdón Absoluto De Penny Penny nos ha perdonado Es nuestra amiga Pero No quiere ser Nuestra esposa Espero que hayáis disfrutado De la serie chicos Si os ha gustado Dadle al like Y próximamente Nos veremos Con más Chao ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.